Sos un ave de paso, la mortal pelea de Debrito con una de sus enemigas más polémicas. Ángel Debrito es uno de los conductores más reconocidos de la farándula argentina, ya que su programa Lama ha logrado ser uno de los más vistos del mundo del espectáculo. Sin embargo, este espacio también ha desencadenado uno que otro problema con alguna figura del medio. Una de las peleas más reconocidas de Ángel Debrito fue la que tuvo en el pasado con Nancy Pasos cuando la panelista formó parte de su programa. Y aunque parecía que todo estaba solucionado, el conductor de América Televisión y la figura de Telefe volvieron a tener un altercado por medio de las redes sociales. Todo empezó cuando Ángel Debrito criticó a los panelistas de Gran Hermano el pasado 2 de enero cuando entrevistaban a Cotty Romero. La última eliminada de la casa. El colega de Flor Peña aseguró que era insólito ver cómo le hacían preguntas y no la dejaban responder. Nancy Pasos fue una de las invitadas a este debate, quien salió rápidamente al paso para agradecerle. De forma irónica, el consejo, ya que este era el show más visto de la televisión argentina. Fue justamente este mensaje el que desató la furia de la figura de América Televisión. Gracias.